Hola ovejas viajeras, ¿sabían que en México hay castillos que pueden visitar? Les traigo la primera parte. Exhacienda Chautla en el estado de Puebla. Está abierto en este momento al público y lo puedes visitar. Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México es el único castillo que ha albergado realeza en toda América Latina. Es un museo y puedes visitarlo. Y lo mejor que si eres mexicano puedes visitarlo gratis. Castillo de Santa Cecilia en León, Guanajuato, el cual es un hotel y puedes tener un hospedaje medieval. Ubicado en el centro de la ciudad. Castillo Douglas en Aguascalientes que tiene una gran historia de amor. Es un castillo medieval escocés que fue el señor Douglas quien lo mandó construir para su esposa. Es un hombre que necesita o ayuda, haciendo una gran historia de amor. La Ciudad de México. Gracias.